Ayer nos pasaron un billete y lo vamos a cambiar aquí con el mago. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo están los caramelitos? A 25, 30 de la meta. ¿Y si tienes por 9, 20? Ah, sí, 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 aquí hay. Ya, déjame unas mentas ahí. ¿Cuántas deseas? Dos, dos mentas. Aquí está el billete, de 20. Aquí, ayúdenme viendo. Este de aquí es de... Este es de 5. Ya, y este... 10. Ah, entonces quería... Aquí, 10. Ok. 10, 50. 11, 50, furtito. Ya, las mentitas ya me dió. Muchas gracias amigo. Gracias también, que gusto. Marisol, le cambié mi billete, le cambié mi billete. Uy, si se da la cuenta, loco. Ahora, acá abajo. Yo cuéntame, yo cuéntame, yo cuéntame. Yo cuéntame. Lebrang, yo cuéntame. Yo cuéntame. Yo cuéntame. Gracias.